por alguna razón Mauricio tu micrófono tu voz no se oye muy clara no sé si tiene que ver con conecté el micrófono porque me elegí un segundo perfecto, muy bien gracias Carolina bienvenida ok ok, Carolina no está conectada a su micrófono don Lucas ¿cómo estás Carolina? ¿de dónde eres? de Chile muy bien, bienvenida Lucas, ¿podrías hacer un test con tu voz por favor? hola, buenas noches ¿me escuchan? sí, perfectamente, muchas gracias bueno, saludos desde Venezuela wow le saluda Lucas Riestra socio de Rotary ¿hay un club en Venezuela? todavía no todavía no estamos en proceso de formación y Mónica Acevedo que está aquí en la organización de este hermoso evento nos está colaborando mucho para que podamos constituir el Toastmaster en Venezuela muy bien cuenta como es todo virtual puedes contar yo creo que cualquier persona si necesitas asistencia puedes contactarnos gracias 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 Víctor vamos a iniciar ok iniciamos la sesión muchísimas gracias a Víctor por ese preámbulo por ese saludo a todos los invitados un cordial saludo a todos desde Bogotá Colombia esta es la sesión bilingüe de esta semana estamos desde el lunes y hoy tenemos al igual que todos estos días algo espectacular algo para unir a las regiones algo para unir a los países a esos clubes Toastmaster que a lo largo de toda América se han esparcido y han crecido en un sentido común que es el de mejorar que es el ser oradores líderes potenciales que sean capaces de influir en la sociedad de manera positiva de manera contundente un saludo para todos para nadie es esquivo el conocer que siempre hay personas encargadas de dirigir la sesión para estar al pendiente de cada detalle para ayudar a una organización hoy dado que es una sesión bilingüe contamos con dos grandes líderes de Colombia en primer lugar Mónica Acevedo del Club Destino Excelencia y Mateo Durán yo les pido que los recibamos con un enorme aplauso virtual a ellos Mateo te cedo la palabra thank you very much but it is Mónica which is going to start Mónica are you here hello Mónica hasn't joined ah yes she's here hola disculpa la interrupción estoy en el celular porque falló la tecnología doesn't matter Mónica puedo empezar I have a dream I have a dream wait Mónica 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 yes you are the Toastmaster along with me but this is a Spanish session this is your part in Spanish please lo siento Mateo me emocioné yo tengo un sueño que todos los hijos de Dios estén juntos unidos trabajando decía Martin Luther King en un discurso frente a su pueblo llamándolos a la acción llamándolos a trabajar juntos por un bien común por la igualdad por sus derechos recuerda ese discurso Mateo of course I do and that's a similar dream that had Raul Smedley the founder of Toastmaster he wanted to create an association where people can work together in junior towards improving their public speaking skills and leadership abilities exactamente te cuento a Teo y le cuento a todos hace tres meses yo presenté en marzo más cuatro meses presenté en mi club un discurso con ese título yo tengo un sueño que todos los clubes de Latinoamérica trabajen juntos para hacer cosas grandes y aquí estamos hoy and here we are with ten countries around Latin America and more than twenty clubs wanna join this big join session espectacular precisamente estamos aquí porque este es el último día del Open House Latinoamérica un evento que jamás se había realizado y estamos acá para hacer una gran sesión conjunta la sesión tradicional de Toastmasters pero donde cada rol lo tiene un club diferente esto es algo excepcional así que para dar un contexto para dar una idea quiero que primero comencemos tú mencionaste a Ralph Smith entonces vamos a comenzar hablando precisamente cómo comenzó todo esto cómo Toastmaster llegó a ser lo que hoy nos está reuniendo así que quiero darle la palabra en este momento a una persona que nos acompaña de un club Miraflores de Perú Gerardo Benis por favor cuéntanos qué es Toastmaster para los invitados muy buenas noches queridos Toastmaster e invitados miren Toastmaster nos invita a dos cosas fundamentalmente primero a desarrollar herramientas de comunicación y segundo a trabajar mucho en el liderazgo hemos hablado mucho de lo que ha sucedido hace noventa y siete años pero en el veinticuatro vamos a cumplir cien años imagínense cien años y cómo se ha preparado la organización internacional Toastmaster para recibirlos primero nos convertimos en una institución totalmente verde ecológica todo es virtual ya no hay papeles luego de eso empezaron a modificarse todos los programas educativos tenemos ahora programas educativos de coaching de liderazgo de comunicación diferentes tipos de liderazgo y eso es lo importante una renovación total luego de eso qué más ha habido en esta en esta parte mirando al futuro el convenio con otro gigante con otra institución de servicio cuál es Rotary Club el año pasado se firmó un convenio en la cual Rotary Club y Toastmaster iban a trabajar juntos y eso es una experiencia importante ¿por qué? porque de dónde sale el trabajo de liderazgo de los Toastmasters si nosotros no tenemos proyectos para trabajar ¿de dónde sale a todas esas personas a todos esos líderes a todos esos voluntarios que nosotros tenemos que dirigir? muchas cosas han cambiado pero hay algo que no ha cambiado nuestros principios nuestras columnas que sostienen a esta institución respeto integración excelencia y servicio así que vamos con todo para el 24 a recibir nuestros 100 años muchas gracias muchas gracias muy bien Mateo quiero que tú continúes ¿no te parece increíble que esta tecnología nos permita estar en Perú en Colombia en tantas partes reunidos esta tecnología trae cosas interesantes yes technology es algo wonderful especialmente en estos pandémicos times nos permite hacer cosas como esto como pueden ver aquí yo estoy de Colombia durante esta sesión de hoy voy a mostrar algunas imágenes de los diferentes lugares de Latinoamericanos donde todos belong este es uno cerca de la donde yo nací este es en el norte de mi país Colombia Cabo de la Vela y ahora me introduce a la general director de la Vela de la Vela Marjorie pero como dije me me compartir una imagen de la Vela que es que es la Vela de la Vela de la Vela de la Vela de la Vela Marjorie por favor interrúes a la Evaluación Comité Good evening everyone Buenas noches todo el mundo encantada de estar aquí muy feliz de estar aquí con todos 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 in this closing session of this fabulous week I have a team that is going to work with me tonight and it is the grammarian Norca Muñoz Gramático Norca Muñoz por favor describe tu role thank you thank you madame general evaluator well good evening everybody for me it's a pleasure to be the grammaria for this extraordinary session seré seré la gramática en esta noche extraordinaria dentro de mis responsabilidades está el estar muy atenta a todo lo que ustedes digan I'm going to be it's my responsibility to play to pay attention to all the speakers whatever you are speaking or saying something your ideas thoughts or I don't know phrases in that case en este caso voy a estar tomando nota de todo lo que ustedes digan como el idioma es tan rico lo que nosotros podemos utilizarlo de diferentes maneras si les agradeceré por favor que lo usemos de una manera amplia donde todos podamos entendernos en español utilizamos este término que se llama modismos muchas veces los modismos son de difícil entendimiento por todos so be inclusive use the right way the language that is really great for communication for the communication for everybody one of my responsibility also is to say to say you the word of the day la palabra del día I'm going to share my screen to teach you to say you which is this word of the day here you have la palabra del día será unión or in English union la palabra del día es un sustantivo en español en inglés is a noun la definición unión es la acción de unir o unirse y lo que podemos decir in English the meaning is an act or instance of uniting or joining two or more things into one we have some examples here in Spanish one the version in Spanish los momentos difíciles favorecen la unión de las personas the example in English a gracious union of excellence and strength makes her always achieve her goals so I'm going to suggest you to use the word union or the union in every time you have the opportunity to use this during the speech or maybe the table topics you can imagine where is the right place to use that word so let me say something else at the end of this meeting I'm going to send you the reports of everything that I heard from you so back to you madam general evaluator thank you so much that was very well explained and yes please everyone you are invited to use the word of the day union or union we are here together in union as a different countries with only one goal those masters to improve our skills now may I invite Lucas Riestra he is going to be our encounter or role de muletillas Lucas Riestra el lecter virtual estudio Buenas noches para todos las muletillas son un apoyo que utilizamos en nuestros discursos cuando estamos intentando encontrar una palabra con la cual expresar nuestro mensaje sin embargo las muletillas cuando estamos desarrollando un discurso nos llevan a que nuestra comunicación sea difícil de comprender por nuestra audiencia es por ello que tenemos que evitar las muletillas como el E o el A o el Este o como se lo digo ahora y también las muletillas son palabras que repetimos muchas veces cuando estamos haciendo nuestro discurso de manera tal que cuando cada uno de ustedes esté hablando en esta sesión de la noche yo voy a estar muy pendiente y estoy aquí tomando nota ya desde el principio de estas muletillas que aparecen en nuestro discurso puesto que esto nos ayuda a mejorar nuestra expresión tanto verbal como corporal y nos permite que nuestro mensaje llegue a las personas tal como queremos transmitir de tal forma que yo confío mucho en que esta unión entre rotary y tos master nos lleve al liderazgo y al desarrollo de estos propósitos muy hermosos que nos hemos propuesto pues master muchísimas gracias lucas por esa explicación thank you so much for your explanation and i love that you didn't end with todo that's all may i invite now javier jiménez he is going to be the time keeper javier jiménez es nuestro cronometrador donde estás javier no te veo hazme una seña hola 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 ok el victor lectern is yours la pantalla es tuya hola muy buenas noches muchas gracias por tenerme aquí esta noche me corresponde ser el contador de tiempo o cronometrador para las secciones de discursos preparados temas improvisados o table topics y para las evaluaciones estaré indicándoles cuanto les queda tiempo por medio de los colores del semáforo verde amarillo y rojo hello everyone tonight i'm the timer and i'll be keeping track of the time based on the colors of the stop lights so i'll be using green yellow and red to indicate what time is left thank you very much thank you so much precise thank you pedro becerra you are going to be the quiz masters donde esta pedro becerra va a ser el maestro de quizzes adelante por favor my name is pedro becerra and i will be the quiz master it's a new role and a new function than try to maintain and view the attention that the people in decision you you will be very very atento to hear details and later i will ask you 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 will hand the hand and answer the question the task master nace in china and it to maintain the level of attention for all people so for thank you thank you so much on track and keep the time as it has been assigned that way we will cover everything at the time that has been selected for this meeting los invito a que tomemos el tiempo y lo respetemos para que cumplamos con lo que ha sido asignado para esta sesión tengo las 8 18 allá son las 7 y 18 y mi tiempo era hasta las 7 y 23 es decir cinco minutos menos tenemos cinco minutos más para disfrutar adelante 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 muchas gracias marjorie quiero en este momento creo que hay una fe de ratas al principio me dieron la palabra para que les explicara una parte muy importante y es que esta sesión es bilingüe como se dan cuenta tenemos temas en inglés y en español pero si no manejan el idioma no hay problema tenemos una herramienta maravillosa gracias al apoyo de go english life mauricio lópez nos está colaborando con la traducción simultánea para activarla en la parte de abajo encuentran ustedes un sí un mundo o un mundo ustedes la activan y es o todo en español y él se va a encargar de ir traduciendo al idioma que corresponde es un servicio maravilloso mauricio de antemano muchísimas gracias por ese servicio y ojalá todos puedan hacer uso de él es lo más interesante aquí no hay excusas y no hay fronteras de lenguaje algo tienes para decirnos mateo sobre nuestra mesa evaluadora ya que nos estás mostrando los paisajes of course but first of all again thank you mauricio and also marjorie good time managing and as promised i will share with you some pictures of the best parts of each of our countries norca is from peru and i'm sure we all know of a fair of machu picchu the ancient city lucas is from venezuela and here we have santo angel anyone who has ever climbed a mountain knows about this late legendary mountain because the peak is so vertical it's one of the hardest to climb unless javier is from costa rica and here is a picture of el volcán del arenado but now it's time to get to the main part of this session the speeches monica what do we have for tonight's speeches claro que sí como esta es una sesión bilingüe tendremos cuatro discursos dos en español y dos en inglés y vamos a comenzar las damas primero en español así que las damas primero quiero presentarles para el primer discurso preparado a su evaluadora quien nos va a comentar los objetivos de su discurso ella es de panamá del club más nuevo que tiene toastmaster en latinoamérica que es el de panamá precisamente pero no sólo eso también está trabajando para el segundo club en panamá nos nos me referenció como sitio las playas de portobelo en la isla de colón así que quiero que le demos una bienvenida a yenister franco bienvenida cuéntanos los objetivos gracias toastmaster de la noche compañeros toastmasters e invitados para mí es un grato placer estar hoy con ustedes en esta sesión donde la unión hace la fuerza donde compartimos todos con un mismo objetivo como mencionó marjorie al principio de la sesión mejorar nuestras habilidades de comunicación y como líderes hoy seré elevado la evaluadora del discurso rompehielos de nuestro primer orador este proyecto rompehielos tiene una duración entre 4 y 6 minutos y tiene como objetivo principal que el orador pueda presentarse ante su público entregando un discurso de cualquier tema puede ser un tema informativo algo humorístico lo que el orador maneje mejor o que más le agrade y aunque es la primera oportunidad para este orador para presentarse ante su público es un proyecto que le va a aportar los conocimientos fundamentales para que pueda desarrollar o conocer cómo se estructura un discurso y estos conocimientos más adelante le servirán también para poder presentar y ganar esa confianza y poder también proyectar el balance entre la preparación y la espontaneidad que se va ganando con la experiencia a medida que vamos presentando discursos me siento muy complacida de estar con ustedes en la sesión de hoy donde repito el espíritu de la sesión es la unión un abrazo fraternal a todos desde Panamá mi nombre es Janister y muchísimas gracias por la oportunidad claro que sí un gran aplauso Janister gracias por estar tú acá así que ahora quiero trasladarme a otro hermoso lugar Centroamérica la isla de Omotepe en Nicaragua porque nuestro orador es de Nicaragua quién es él él es un colega es ingeniero industrial como yo docente es un investigador en inteligencia emocional director de hace a que acusé consulten y pues en todos más de cuál es su recorrido menos cero es decir él es un valiente que está tratado de abrir el primer club Toastmaster en Nicaragua está aprendiendo con nosotros y estás y va a ser su rompehielos así que con el título con el título aquí está el título el primer proyecto de confianza que me llegó al ser recibamos a ay se me perdió alberto perdóname el nombre alberto quintanilla alberto y es que alfredo alberto quintanilla el escenario es tuyo alberto bienvenido gracias es un gusto enorme estar con todos compartiendo la unión de todos los países acá juntos con nosotros bueno mi primer proyecto de que me del que me llevó la confianza y eso partió desde el ser así nombre este discurso les confieso que estoy un poco nervioso y creo que me parece que es algo normal me va a tocar hacerme amigo de este nervio porque quiero vencer esto y mejorar en mi habilidad de oratoria ok yo me caracterizo por ser servicial persistente creativo y amo enseñarles comento Toastmaster es un club que ha venido a darme las prácticas para esto y estoy seguro que lo hará quizás muchas veces pasa desapercibido lo que el liderazgo y la oratoria pero son tan importantes para nuestro desarrollo como persona para nuestro desarrollo profesional un día tuve la oportunidad de ser invitado a una sesión que he dictaciado de la forma constructiva como el aprendizaje es tan significativo hacia las necesidades del orador en ese momento mi corazón se hinchó de emoción y deseaba estar ahí frente en esa misma posición que estaba ese orador que vi y escuché en ese momento soy alberto quintanilla como les comentaba y es un enorme gusto estar aquí compartiendo les saludo desde nicaragua un país de lleno de turismo lleno de gente trabajadora y hoy voy a compartir mi experiencia de cómo me enamoré de la docencia y todo partió desde la confianza del ser bueno pues que le puedo decir soy un apasionado por la enseñanza inclusivo disfruto tanto un buen libro como una conversación con mi estudiante que me da los insumos para construir y replanificar la forma como este aprende porque todos aprendemos de manera diferente y este amor quizás me vino cuando era pequeño cuando jugaba allá con mis con mis vecinos con mis primos con todos aquellos seres queridos al profesor sí estudié ingeniería industrial quizás ustedes digan eso está muy alejado de lo que hace hoy pero ha sido lo que me abrió puertas a ir formándome y encontrar lo que quiero hacer de hecho es una de las frases que utilizo soy quien quiero ser y hago algo que me apasiona hacer en el ejercicio de esto me fui perfeccionando me fui certificando y aprendiendo muchísimo sobre inteligencia emocional y programación neurolingüística que es lo que me ha ayudado a construir lo que ahora hago y emprender ayudar también a otros emprendedores a encontrar una propuesta de valor el ser he venido desarrollando muchísimos proyectos de en el campo educativo sin embargo hay uno que me marcó significativamente quieren saber cuál es el saber andar en bicicleta y lo peor aún aprender a andar en bicicleta cuando no se tiene una se imaginan ustedes y bueno conversé esto con mi papá un día y les dije que si aprendí a andar en bicicleta en una semana me compraría uno pues no me di a la tarea de comenzar a hacer esto todas las tardes me prestaban una para practicar fue algo muy difícil involucraba mucho trabajo y sobre todo mucho golpe pero algo que me entusiasmaba y que quería hacerlo en ese momento bueno yo recuerdo que me posicionaba en una superficie inclinada y de ahí me dejaba comenzaba a pedalear y pegaba una aterrizada que ni les cuento verdad me levantaba obviamente y continuaba porque mi objetivo estaba claro aprender a andar en bicicleta no me importaba el dolor un día amanecí desmotivado por los golpes y porque aún no sabía andar en bicicleta pero más me dolía que se acercaba el tiempo y no sabía hacerlo hasta que logré visualizar a mi papá que comenzaba a llevar repuestos de bicicleta me llenó mucho de duda por qué lo hacía y era porque iba a armar una que estaba desmontada y guardada en casa wow el imaginar que ya estaba hecho esto me llenó de emoción enfocarme en lo que quería y me motivó porque él confiaba en mí confía en mis capacidades en mi seguridad en ese en conseguir ese objetivo si él lo hacía yo también podía hacerlo si él confía en mí me transmitió esa energía para lograrlo les comento que no pretendía la perfección cuando llegó el tiempo pero lo hice con agregado pero lo hice lo mejor aún que aprendí a encontrar la confianza en mí y es lo que hago hoy actualmente ayudo, acompaño a otros seres humanos a que encuentren confianza en su ser ese potencial que tienen a que crean en su crecimiento el saber sobre andar en bicicleta fue un pequeño proyecto que me guió a encontrar esa confianza que necesitaba en ese momento que desde hace mucho tiempo lo tenía aprender sobre oratoria y liderazgo no es nada fácil es como andar en bicicleta vamos a tener muchísimas caídas el objetivo es enfocarte hacia tu objetivo empoderarte de lo que tú eres capaz y conseguirlo entonces máster estoy seguro que lo haré solo tengo que enfocar mi objetivo posicionar en lo que deseo conseguir y luego esto lo voy a desarrollar al contexto que yo desee yo les invito a que lo hagan les exhorto a que se motiven, se empoderen, que se unan todas esas capacidades que tienen como ser para lograr conseguir ese objetivo ser un gran orador muchas gracias wow, que poderoso mensaje de empoderamiento, visualización y luchar por lo que se quiere pero la verdad nos dejas muy inspirados a mí me dejas súper motivada porque esa es la vida no importa que edad tengas, muy pequeño o ya a los 50 como yo siempre hay que soñar excelente Alberto y me disculpas que me olvidé bueno, ahora Demo le paso a su evaluadora a ver cómo le vio cómo vio el desempeño de Alberto qué le puede ayudar Janister, el escenario virtual es tuyo muchísimas gracias Alberto por ese discurso tan sincero y con ese lenguaje tan claro que impregnó creo que el discurso de mucha cotidianidad y familiaridad siento que te destacaste utilizando un lenguaje como te digo, sencillo, claro lo cual permitió conocer claramente cuál era el objetivo o el mensaje central de tu discurso nos diste varios detalles sobre ti en varios aspectos desde tu niñez y la conexión de por qué hoy te dedicas a ayudar a otras personas a encontrar su objetivo cuando dijiste la anécdota de la bicicleta cuando empezaste a relatar de que te lanzabas y todo lo demás me transporté a mi niñez y de hecho me hiciste recordar cómo yo perdí mis primeros dientes de leche fue como una historia parecida a la tuya así que eso provocó que me sintiera muy conectada con tu discurso captaste mi atención justamente por eso y también porque hiciste la conexión de que desde niño ya tenías claro el concepto de un objetivo y mira pues cómo es la vida hoy te dedicas a ayudar a otras personas a encontrar sus objetivos de verdad te felicito porque siento que te destacaste en esa parte y me hiciste conectar con tu mensaje quizás pudieras encontrar una oportunidad de mejora con el contacto visual a veces por momentos te percibía puede ser también porque eres el primero de los discursos es tu primer discurso y se te perdona pero creo que es una oportunidad de la que podemos sacar provecho hacer un poquito más de contacto visual los gestos probablemente si te posicionaras un poquito más atrás de la cámara para poder verte más allá porque te veía las manos pero el mensaje pienso que se complementaría muchísimo más con los gestos verte un poco más a ti para complementar el mensaje oral como reto te plantearía que practiques ese mismo discurso y que tomes de repente notas de lo que te acabo de comentar me gustaría verte de nuevo presentando tu discurso de verdad te deseo mucha suerte en la implementación del Club Toastmasters en Nicaragua y te reitero mi agradecimiento por permitirme brindarte mi opinión muchísimas gracias y felicidades muy buena evaluación Janister muchísimas gracias por esa participación y Alberto por tu discurso bueno esto no para aquí tenemos más discurso porque hoy es una noche grande una noche latinoamericana así que vamos a pasar a otro paisaje qué tal si nos vamos a las deliciosas playas de Cancún ese fue el sitio escogido por la evaluadora del siguiente discurso Viviana Pavana cuéntanos del Club Hermano Profit Sagul nos visitas el día de hoy muchas gracias por tu participación cuál es el objetivo del siguiente orador muchas gracias buenas noches el claro ejemplo de unión lo tenemos en esta sesión mi nombre es Viviana Pavana esta noche tengo el placer de evaluar un discurso de un nivel uno del camino humor atractivo el objetivo es que el socio presente un discurso de cinco a siete minutos sobre cualquier tema y reciba retroalimentación que después empleará estos consejos en otro discurso en un segundo discurso mi propósito es precisamente detectar esas áreas de oportunidad y brindar los mejores consejos para que el socio tenga un crecimiento constante dos masters muchísimas gracias buen reto que tiene este orador pero ¿de dónde es este orador? ¿a dónde lo vamos a trasladar ahora? a la puerta de Antofagasta cuando me dijo esto en una puerta yo no quiero edificios yo quiero cosas naturales por Dios esto es una cosa hermosa hay que irlo a conocer así que de Chile viene nuestro siguiente orador él es un médico especialista en dermatología y medicina estética y además pongan cuidado mago amateur persona muy interesante él es socio desde el dos mil diecinueve y ya ya terminó su primer camino presentación más maestro las presentaciones y está en el segundo que es el del humor así que vamos a escucharlo con el título la otra pandemia démosle una bienvenida a Mauricio Aspen bienvenido Mauricio pandemia una que logró paralizar al mundo y derribar economía la verdad es que hemos sido azotados por innumerables enfermedades a lo largo de la historia y nunca hemos querido prestar atención ni siquiera escuchamos cuando fuimos advertidos y no es solo enfermedades lo que nos ataca también somos nosotros mismos los que atacamos al planeta islas de plástico del tamaño de Francia en las costas de Estados Unidos calentamiento calentamiento global que nos lleva año a año a ver cientos de muertes en el planeta por temperaturas extremas y no solo como humanidad nos contentamos con ver destruir la superficie del planeta hemos creado un basurero en el espacio a cientos de kilómetros de altura constituido solo por 2.600 estructuras satelitales abandonadas que ya no sirven 10.000 estructuras del tamaño de un monitor 20.000 del tamaño de una manzana 50.000 del tamaño de una canica y cientos de millones de fragmentos que ni siquiera son rastreables lo peor de todo viajan a una velocidad increíble de 30.000 kilómetros por hora básicamente amigos sus masters estamos encerrando nuestro destino en el planeta y ese sueño de poblar las estrellas se está viendo frustrado por nuestro comportamiento pero ¿saben qué? unidos hemos logrado combatir ciertas cosas en el protocolo de Montreal en 1987 toda la humanidad se unió y gracias a eso en unos cuantos años hemos logrado no solo frenar sino detener el avance de la capa de ozono del agujero en la capa de ozono y era cosa de cambiar la tecnología básicamente dejamos de usar compuestos órganos fluorocarbonados ¿saben cuánto tiempo estuve practicando esa palabra? exactamente muchísimo de hecho yo sé que tienen los micrófonos apagados pueden intentarlo conmigo para que sientan un poco lo difícil que es por favor díganlo en voz alta en sus casas con el micrófono apagado ningún problema vamos fluoro no cloro ya me equivoqué en la primera cloro fluorocarbonados ven yo tenía fe en ustedes yo sabía que juntos lo podíamos lograr si nos uníamos íbamos a hacer esa palabra y así sé también que si juntos ponemos atención vamos a poder enfrentar otras cosas que nos ataquen y hay un tema que quiero traer hoy día particularmente que está entre nosotros que lo hemos visto y al cual no queremos tomar en serio así que por favor amigos Toastmasters zombies no perdón perdón yo estoy viendo sonrisas por ahí yo entiendo son de ficción lo entiendo hasta ahora es solo gente disfrazada amantes de estas películas de sobrevivencia pero se han introducido en nuestras ciudades en nuestra cultura en diferentes áreas y de diferentes formas que no los pillen desprovisto de improviso en nuestra cultura se metieron gracias a la película Night of the Living Dead de Romero pero su origen se retrae a historias de horror reales de las partes más nefastas de la humanidad el creer que somos diferentes y permitir la esclavitud particularmente en Haití en relación a rituales vudú donde se envenenaba la gente para revivirlos y que continuaran como esclavos sin alma antes de que se tengan que enfrentar a esta amenaza les recomiendo que lean un libro como este quizás puede aumentar sus posibilidades de sobrevivencia aunque si somos sinceros es muy poco probable que lo logren pero si los muerden no se preocupan van a estar muertos bueno pero hasta los muertos tienen que sobrevivir o no para eso les puedo recomendar otro tipo de literatura donde les enseñan a ser buenos zombies para que puedan comer hartos cerebros claro intenten leer este tipo de libros antes de que los muerdan no estoy seguro si van a poder leer una vez que los muerden o eso nos dice el cine el cine donde ha sido más prolífica la historia de los zombies con decenas y decenas de películas que nos muestran zombies rápidos zombies lentos algunos inteligentes inclusive zombies con tendencias políticas que quiero destacar una película Juan de los Muertos ambientada en Cuba donde se hace un paralelo con el supuesto lavado de cerebro que haría el régimen al pueblo cubano en el fondo en la película lo que quieren mostrar es que los zombies son los pueblos son el pueblo cubano manipulados por el régimen de Castro en el fondo los zombies son solo una excusa son un marco para mostrar las zonas más oscuras de nosotros mismos canibalismo nunca bueno si caigo en los Andes y tengo que sobrevivir que de malo en mi visión nada pero no se ejemplifica como una situación extrema nos puede llevar a tomar conductas que no tomaríamos en otras situaciones un marco en el señor de las moscas pensamos en dejar a un grupo de niños en una isla y ver qué caminos tomarían no fueron nada lagüenos incluso el premio portugués premio Nobel portugués Saramago quiso someter a estrés a la sociedad e ideó una ciudad donde la muerte dejó de trabajar consecuencia los hospitales se llenaron de pacientes crónicos incluso se generaron mafias que llevaban a la gente a morir a otras ciudades es que amigos Toastmasters ver que podemos reaccionar en ciertas situaciones de formas que no esperaríamos nos hace muchas veces entender y hasta temer nuestra naturaleza wow nos hablaste de todo Mauricio de zombies del planeta de realmente nos dejas pensando muchas muchas cosas yo creo que esta era una especie de humor negro verdad porque nos dejas con muchas inquietudes pero bueno dejemos que sea tu evaluadora Viviana quien nos hable de tu desempeño Viviana cuéntanos o cuéntale a Mauricio cómo viste su discurso gracias Mauricio excelente discurso me sorprende en primer lugar la seriedad del tema y el humor que has incluido en él a mí me hiciste reír supongo que a varios también fuiste gracioso en medio de toda esta seriedad tu voz es muy agradable es firme y contundente tienes un tono muy bonito de voz no temas a elevarlo más en momentos de tensión cuando bajas tu tono de voz se detecta inmediatamente de igual manera elevala que no te dé miedo no vas a sonar como si estuvieras gritando al contrario le va a dar más fuerza a tu discurso quizá debas de trabajar en buscar ayuda para las diapositivas ya que de repente noté que te distraía un poco al mover el mouse sé que no es fácil al contrario te felicito es todo un reto manejar diapositivas y dar un discurso felicidades también por eso como reto me gustaría que practicaras precisamente tus tonos de voz explótala tu cierre fue muy bueno sin embargo debiste de ser más fuerte para crear mayor impacto eres un socio experimentado por lo que he escuchado no tengo muchos puntos negativos por así decirlo tu participación fue muy buena las transiciones también lo fueron un tema bastante interesante solo explota más tu voz ¿qué te parece si para el siguiente discurso trabajas en eso y también en que alguien te ayude con las diapositivas o buscar una aplicación en donde las transiciones se hacen solas eso podría ser interesante te felicito fue un excelente discurso me llevo un gran aprendizaje y muchísimas gracias por dejarme participar como tu evaluadora muchas gracias Viviana a ti por participar como ustedes saben este es un evento de todos los clubes latinoamericanos que no tenemos distrito pero tenemos invitados a algunos que si lo tienen hay clubes de Estados Unidos de México por supuesto que nos han apoyado muchísimo y allá tuvimos algo de Canadá así que maravillosa experiencia maravillosa evaluación Viviana muchas gracias dos discursos en español maravilloso espero que estén disfrutando del servicio de traducción simultánea tan espectacular yo me ponía a jugar a ratos a escuchar inglés español qué maravilla Mauricio López que está atrás en ese servicio muchas gracias así que como vienen más discursos Mateo que continúa cuéntanos te gracias y Mauricio por giving us this service y now I will introduce you to Víctor Manuel Jiménez which is the first evaluator of the English section He is from an American club, and as an image, you can see the Holy Ape Park, a very nice place to go to vacation. I would like to go one of these days. And now, Victor, please, tell us what is the evaluation that you're going to do now. Victor, do you hear me? Your microphone. Sorry, I thought somebody was going to do that, since somebody is. Anyway, the objective of this project is for the member to practice writing a speech with an emphasis on adding descriptive language to increase interest and impact. Should I say it in Spanish or only in English? Only in English. Okay. That is the objective of this speech. Thank you, Mauricio. And now, the first speech of tonight's session in English is going to be done by Jimena Rojas. She is from Chile, the same place as Torrede de Pines. Let me tell you a bit more about Jimena. Jimena is a chemical engineer. My mother was also a chemical engineer, so I know a bit about the tasks that the job has to do. She is working as a group manager for an analytic team. She is one of the first members of the Villa Toastmasters Club. She is an advanced communicator with a bronze qualification. Last, she is currently working on completing the effective coaching pathway. So, let us give a warm welcome to Jimena Rojas, God of War. God of War, Jimena Rojas. I will have lived in peace, but enemies will be war. Dear Toastmasters, dear guests, this quote by author Pierce Brandt represents clearly to me the characteristics and motto of the protagonist of the video game franchise, God of War, Kratos. War is one of the main drivers of conflict in video games narrative. And for God of War's story, Kratos was feed by vengeance, and that was the key connector of his story, especially in the first installment of that franchise. Audience, video games have changed over time. Now more than ever, they're a medium. They're used to discover, to display, and to discuss relevant topics within our society. And it's important because it allows the generation that has grown with video games to keep involved with them, because it speaks of their interests and worries at the same time. Like a map to above light, I like shiny and warm. That means that I like visual effects, pretty visuals. Those are a magnet for me, and probably the same for many others. But let me tell you, video games are more than that. They're an union between technology and art. Today, I strive to exemplify this specific statement after experiencing a couple of games that I have played as a casual stand. And hopefully, you will understand what I mean by this, that it's beyond what you can see on your screen, and the story behind them, it's what is left behind. Let me start with Greece. Greece is a game that is a puzzle. In this puzzle, you have to rediscover the color of life. And you have to help the protagonists to unlock colors to help them go through the process of grief. I'd like to say that grief is one of the two and only processes beyond birth and death that probably is transversal to anyone here. The loss of someone that you love. The step-by-step process of rediscovering and going through pain, unlock back what made you feel in life. And emerge victorious over a war against your own feelings of hopelessness and sadness. Gris was an excellent example for me of a tool to help someone feel again. Another video game that is also named after a color is Celeste. This is a platform game. Platform games are like Mario Bros. But Celeste in particular is much, much harder. And instead of having to save a princess, the protagonist has to go through war against herself. And let me ask you, who hasn't go against a war against yourself? Who hasn't struggled with what's inside yourself? Second-guessing, tripping, hurting, because it's hard to find self-acceptance? Finding your own identity is the struggle that affects anyone and the fact that I could see this while playing a game was mind-blowing to me. What also was mind-blowing was the next game that I played a couple of years back. It's called Journey. Imagine this. You are walking through a desert. And everything that you discover under tons and tons of sand are ruined. Playing this adventure game, I was able to understand clearly the consequences of war in society itself. I saw and felt the bittersweet feeling of a destroyed society after fighting for resources. And sometimes we just need to look outside, out of the window, in the screen of your telephone, in your TV, and you will see that that's not really far from it, what's happening right now. In what I call to action for me to reflect and understand and hopefully try to understand what can I do to help. My final example, though, goes back to Kratos, the character that I introduced at the beginning. And let me tell you, he is a muscle man that can defeat monsters and titans. Nothing that I could actually identify with. And he could have go through all the games in this fantasy of black plus to keep fighting and fighting. But to my surprise, in the last version of the game, something new was discovered. The story of parenthood, because Kratos has to struggle to guide his son to discover the true identity while learning himself how to be a parent. And from what I heard, being a parent is way more scary and difficult than defeating any monster. As well as overcoming risks, like Grace told me. As well as accepting yourself, like Celeste made me experience. As well as confronting what's out there in society, like journey exposed. What video games really helped me was to remember, like a mirror in life, that the journey of discovering these challenges are much more insightful than any boss that you can kill in a video game. Thank you, Ximena. Thank you, Ximena. Victor, what do you think about her speech? Dear Toastmasters, guest, especially Ximena. Ximena, I don't know why, maybe it's your microphone. But there were some times where I could not understand clearly what you were saying exactly. However, I could see that you used many descriptive words. Consequently, you really fulfilled the purpose of the project. You used a lot of body language. It seems like it's natural to you to use your hands. You were looking at the camera at most of the time, which is great. The pitch was studied. If it wasn't for those little technical things, I think it would have been very clear what you said. You appear very comfortable. It seems like you have a long way already. You are in your third pathway. That's what I heard. Maybe I'm wrong. And it shows, because you feel comfortable. Now, I really want to help you, because it seems like we're here to help each other. The purpose of this was to use descriptive words, so it was really open to whatever came from you. But this particular speech, in my opinion, needed to have another purpose. Because you gave us a lot of information that we don't know. We don't know about games. We don't know about people in the games. So it was a little bit difficult for me to follow up the story, even though I was engaged on it. I would rather, if you give a speech less complex, for you it's easy because you are in it. But for us, as an audience less complex, maybe just use the third of all the speech and work on it. Elaborate and use descriptive words. Consequently, we learned, what are you saying? And we learned about your passion. That seems to be the video games. Another thing that you could do, challenge yourself, is to use your vocal variety a little bit more. Not so much to study, but sometimes to emphasize and use pauses. Because that is very important to emphasize. I think if you work on that, you will really show all what you have learned. And we will really be more delighted to listen to your speeches. But overall, I'm sure we all enjoy it. It's a great experience to listen to someone with so much experience as you are. And I'm looking forward to listen to your next speech. Thank you. Thank you, Victor. I really like your detailed feedback. And also, congratulations, Jimena. Great speech. And now, the next evaluator. He is from a club of Argentina. And this evaluator will tell us more about what is about the speech of the next orator. Maximo Tomasela. Thank you for the introduction, Mr. Toastmaster. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Today, tonight, in this meeting all in union. I think we will, I think, no, we will hear advanced speech of the level of a project of the level six of the pathway. Of the pathway persuasive leadership. The project of his speech is ethical leadership. And his objectives are to develop a clear understanding of his ethical framework and create an opportunity for others to hear about and discuss ethics in his member organizations. Back to you, Mr. Toastmaster. Thank you, Maximo, and good use of the word of the day. And our next orator, he's from Mexico, but very interestingly, he belongs to a Colombian club. Colombian like the Piedra del Peñón. You see, it has a very interesting shape and very long stairs to get to the top. So, at least, but he is a logistics general supervisor with two years of experience managing warehouse sales and distribution of recycled products in business to business services. So, as you can see, he is a very well educated man. He is at the persuasive leadership pathway level five. So, he's almost close to finish. And this is his first objective project of the level. So, let us give a welcome to Seatiel Esparin. Managing hard decisions with three questions. Managing hard decisions with three questions. Seatiel Esparin. Dear friends of America, how many of you have felt uncomfortable managing hard decisions? Please raise your hand. Okay, some of you are leaders. This is part of a job. So, this isn't easy, right? But you are leaders. You have to do that. Well, managing and taking difficult decisions is hard because many things are involved in the process. Your feelings, your thoughts, your judgment, and many other factors that add some noise to your decision process. But, I will give you three core questions. Then, Ken will give you the core principles to guide your decisions in ethics. So, the first question is, what are the net consequences of all my options? In this first question, you have to put on the table all the options you have when you are making a decision. And you have to analyze each one carefully. In the short and in the long term. I continue with the second question. And the second question is, what are my obligations as a leader? And this question is a little bit deeper than it seems because it involves the lives of other people, the rights and the dignity. So, when you are asking yourself this question, you have to think if your team or your company have a moral code. And you have to make empathy with the people because the decision that you are making or the decision that you will make will affect the lives of others and feelings of others. And the third question is, can I live with my decisions? Obviously, this is personal. This is about your integrity. This is about your values and the person who you are. In this question, you can hear from someone that your decision is bad or your decision is good. But remember, there are bad decisions and good decisions. All the decisions right now are in this area between bad and good in this career area. So, don't worry. For someone else, it could be wrong. But you are making a decision using a process and a structured process. And you are trying to be objective with this decision process. So, I will give you an example. Imagine you are hiring someone for your team. You choose one guy that is really nice. He has a great background in your area. And you enjoy talking with this guy because he has nice topics to talk. But you notice when you are working that this guy doesn't finish the work. He wants to call her friends on the phone. And he likes to visit another department. So, you talk with this guy. You explain what are your observations. But you don't expect this reaction. He denies despite of the evidence that you are giving to him about his performance. And in some cases, he justifies his lack of productivity by putting the responsibility in other parts, in other members of your team. So, you have to decide, hire him or fire him. You start this process of making decisions. And ask yourself the first question. What are the net consequences of all my options? If you decide to hire him, you have to think about what could be the performance of your entire team in this situation. As you see in the past, this could be bad for your team and their performance. So, you continue with this process. And ask yourself, what are my obligations as a leader? In this question, you think, I explain to this guy what are the consequences or what are my concerns about his performance. And he don't practice fantasy with you. He lies to you. He put the responsibility and responsibility in other people. So, it couldn't work. And the final question is, can I live with my decision? Can I live with this decision of firing someone who don't make the job and is not an honest person with me and my team? Of course. It was a decision that I had to make when I started to work. So, it was hard to me. And finally, I want to tell you, friends of Toastmasters, remember, if you want to make a hard decision, you have to focus on the principles that could guide your criteria to make the best decision. There are not good decisions, there are not bad decisions, there are only choices. And you, as the head of your team, can avoid this responsibility of making a hard decision. So, be brave and go ahead. Toastmasters. Thank you very much, Satiel. A speech full of courage and inspiration. Maximo, what do you think about this speech? Well, members and guests, and especially Satiel, I hear an advanced speech. I have to evaluate as an advanced speech, as an advanced speaker as you are. I think that, for start with the introduction and the conclusion, I think you delivered a very interesting introduction with asking questions to raise your hands to keep us paying attention to you. And in the conclusion also was contundent, was a sentence, was something to let us think about it. What are the, maybe the things to, like, work a little? Maybe the topic is, was good about something in your, to, to hire someone that is not, doesn't have a good performance, for example. Well, maybe I, I would try to get to, to, to get to those master something more provocative, a topic more provocative out ethics. Because your, your advanced speaker, maybe those master don't have to be a bit shy about, I don't know, topic about some, for example, something I, I get to my mind is abortion, something very controversial. I think this topic we should talk about a, a way, maybe a way of politics, but we should talk about some controversial topics. That's important. I think that keep those master more interesting. But after all, I think you make a wonderful presentation. I think you are experimenting a speaker. I think you was moderate and was, you have a good pace, a good, a speech, a good, a tone. And I expect to hear more about you. I, I, I want to come here to these special meetings more and hear more about everyone because all, all today was, were great. And it was a wonderful meeting. Thank you. And back to you, Mr. Toastmaster. Thank you, Satiel. Thank you, Maximo. And I'm not too important. You create a signal that this was an advanced pitch. You needed to give an advanced pitch. Just to add a little sentence. I was wanting a session with a former world, world championship of politics, speaking Darren LaCroix. And he said, when he was making his speech, his master gave him this advice. Darren, you should do a speech that makes people feel uncomfortable. Because if you don't make people feel uncomfortable, then people are not going to change. This is also an advice for everyone and for myself. When you're thinking in the future, making speech and giving a few words. What's the point of your speech if you want to make people change? Okay. That was all for this section of tonight. It was the speeches. And now we're going to get to the fun part for the public, the table topic. So, Monica, please introduce us to the table topics. Claro que sí. El momento esperado. Después de haber visto esos discursos preparados, organizados, bien pensados, llegó el momento de sacarnos de la zona de confort, como tú dices, porque es ahí donde aprendemos, donde crecemos. Los discursos improvisados, el table topics. ¿Y quién lo va a liderar en este momento? Alguien de un club de Colombia también, de Club Teusaquillo, que como referencia para otro lugar maravilloso de Colombia, Caño Cristales, el río de los siete colores, una de las maravillas del mundo. Todos nos peleamos la maravilla, pero esta es una maravilla que yo personalmente no he podido conocer y espero que muy pronto pueda ser cierto. Así que, sin más, démosle la bienvenida a Guillermo Ávila, que nos va a dirigir esta sección. Guillermo, vamos a ver con qué nos sorprendes. Muchísimas gracias, Monica. Es un placer para mí saludarlos a todos ustedes en esta noche, porque ustedes esta noche están siendo miembros de una mesa directiva. Precisamente vamos a hacer de cuenta que todos ustedes son presidentes, presidentas de todos los países de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una persona que nos va a representar en los demás continentes y va a lograr que nuestro país, nuestro continente, sea un solo país. Nos puede representar esto por medio de cómo lo va a hacer a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel histórico, a nivel moral, pero adicional a eso debe usar una de las emociones que tengo acá. Tengo una, dos, tres y cuatro emociones. Entonces la dinámica es que nuestro futuro presidente o presidenta nos va a llevar a la unidad usando esa emoción y diciendo por qué debemos escogerle. Así que espero que ustedes estén súper atentos también para que nos ayuden después a votar por ese discurso espectacular. Debe ser un discurso de dos minutos que tenga inicio, desarrollo y fin y es de tema de elección libre siempre y cuando cumpla los dos requisitos. Va a unir todos los países de Latinoamérica usando en su discurso una de estas emociones. Dichas las instrucciones, me encantaría saber quién quiere ser la primera persona, el primer osado, la primera osada en atreverse a dar el discurso. Puede levantar la manito, poner una reacción allí para yo poder ver. ¿Henry Velázquez? ¿Listo? No. Muchísimas gracias Henry por tu participación. Lo vamos a hacer así. Entonces dime un número de uno a cuatro, Henry. De uno a cuatro. El tres. El tres. La emoción que te corresponde es la emoción de locura. La emoción de locura crea el vacío, crea la posibilidad de crear, gestar, disfrutar y estar unidos con una totalidad. Así que tienes dos minutos. Cuando te sientas listo vas a convencer a esta mesa presidencial de por qué lo vas a hacer. Bueno, se me ha encargado seleccionar a alguien que nos represente, que lo represente ante la globalidad y que sepa a su vez interpretar y expresar emociones, percibir emociones. ¿Acaso vamos a acudir a las eternas formas de escoger la persona? De pronto aquel más culto porque simplemente entiende y es recorrido. Aquel que domina varios lenguajes simplemente porque también puede traducir en otro idioma lo que él quiere expresar y lo que queremos nosotros que a su vez exprese él. No, yo creo que aquí es tiempo de darle a darle, darle tiempo a la locura. Porque solo con locura podemos llegar un pasito más allá y les voy a decir por qué. Esa persona debe estar atenta, abierta a percibir y no solamente para ello no necesita idiomas, simplemente necesita interpretar y traer eso acá a lo que queremos saber. Pero esa persona también tiene que llevar y tiene que ser espontánea, libre para manifestar lo que nosotros queremos que manifieste. Por tanto no va a ser un experto en oratoria porque él no va a tratar de conversar desde el estrado a nadie, simplemente va a acercarse a cada uno y va a transmitirle de forma casi que subliminal ese mensaje que queremos que le imparta en nuestra representación. Entonces no va a ser el doctor Pérez, que es nuestra persona más idónea, no va a ser el doctor López, que también es un experto en muchísimas técnicas, sobre todo llevando nuestro comunicado a muchísimas partes del mundo. No, va a ser Pedrito. ¿Cómo así que Pedrito? ¿Estás loco? Sí, Pedrito, es el que he escogido yo. Pedrito es una persona supremamente sensible, es una persona asequible, una persona que ya ha recorrido diferentes terrenos y lo hace con una humildad tan tranquila que todo el mundo se abre ante él, se expresa y a su vez lo escucha. Él es sencillo, él solamente transmite, expresa y eso es lo que nosotros necesitamos una persona que manifieste y a su vez sirva para recoger todas las impresiones y las pueda resumir en su clásica forma de expresar las cosas que a todos nos simpatiza. Por tanto, así me tilden loco, va Pedrito. Es mi decisión. Listo, que se oiga ese fuerte aplauso para Henry, que lo ha hecho excelente. Precisamente, él nos habla de la humildad y también de la capacidad que cualquiera de nosotros tenemos para que con locura podamos realmente ser esa unidad en un solo país, un solo continente, acá a la mitad o abajo. ¿Quién quiere ser la segunda persona en hablarnos de una emoción y postularse a este cargo? Escoge tú, Guillermo. Listo, por acá había Pacho Segarra. Vamos con Pacho y ya el próximo lo haré a Dedocracia. Cuéntame un número, Pacho, bienvenido a este evento. ¿El uno, el dos o el cuatro? Buenas noches, el cuatro. El cuatro. Listo. Entonces, la emoción que te corresponde es resiliencia. Resiliencia para lograr un solo país, toda Latinoamérica. La resiliencia invita a levantarse, trae fuerza, lucha, capacidad para ver el futuro y da el impulso para seguir y para prosperar. ¿Qué mejor que Pacho Segarra? Muchísimas gracias, Guille. Pues, yo creo que la resiliencia es algo que, es uno de los sentimientos que más fuerte estamos utilizando hoy en día. Debido a esta pandemia, hemos tenido que redescubrirnos, reencontrarnos y para poder sobrellevar todos estos problemas, hemos necesitado mucho de la resiliencia. A través de la resiliencia, yo creo que podemos unirnos mucho más. A través de comprender, a través de sobrellevar todas estas situaciones difíciles. La resiliencia nos ayuda mucho a poder controlar también nuestras emociones. A conocernos, a identificarnos y a través de ello, pues, superarnos, ser mejores personas. Y qué mejor con una unión latinoamericana, qué mejor utilizar la resiliencia para poder juntarnos como hermanos, cumplir el sueño, quizás, de algunos, hace muchos años, de poder generar una sola unidad, un solo país, una sola nación. Bolivia, que es mi país, recibe el nombre gracias a Simón Bolívar. Y alguna vez Simón Bolívar tuvo ese sueño, de que Sudamérica seamos una sola. Y hoy es la oportunidad. Y hoy tenemos que utilizar la resiliencia para poder cumplir y lograr ese sueño. No solo porque él lo soñó, sino porque hoy lo necesitamos. Necesitamos, necesitamos los latinos estar unidos para poder sobrellevar muchos otros problemas que probablemente se nos presenten. La pandemia ha sido un solo ejemplo. Pero hoy yo creo que estamos listos para sobrellevar muchas cosas. Y mucho mejor si estamos juntos, si estamos unidos. Para poder crecer. Llevemos ese desarrollo como unión a todo el mundo. Gracias. Que se oiga ese aplauso, bueno, que se oiga no, sino que se agiten esos dedos, porque precisamente, como dijo Simón Bolívar, así es como lo vamos a lograr, porque la unión hace la fuerza. Señores, vayan viendo de estas dos personas que han participado, ¿cuál creen ustedes que va ganando? Ahora es el momento de hablar en inglés, así que vamos a hacer un speech en inglés. Quiero que alguien que participa aquí, ¿quién quiere hacer esto? Quiero que practicen inglés, por favor, uno por uno. Ok, Víctor Jiménez, ok, vamos a dar un hand, ¿sabes? Can we, so you tell me please, one number, one or two. We cannot hear you, please activate your microphone. El uno, el uno por favor. Ok, number one says, confusion, so you have to talk about confusion in your speech, and you may also have encountered that confusion, give us the possibility to know that there is something that we don't know. It allows us to see that there are things, issues, ideas, or concepts that we cannot maybe have some demand, and we have to be clarity about it. Thank you, Mr. Table Topics, fellow Toastmasters. I need you to think carefully, because you are going to choose one of us to try to lead us to a union. But this is not the first time, many have tried before. There have been several methods to try to bring together these incredible people of Latino America. We have dreams that we might say, yes, we can do it. But as soon as we start sharing our ideas, we will start getting apart. As soon as we talk about our religion, our political ideas, that union will dissipate. So, what is it that can really bring us together? There is only one thing. And I know that for experience by experience. When we understand that we are human beings, when we understand our humanity, then we can gather. Then we can put together a way for we can be together, because we all are human beings. Until we understand our humanity, that we have so many incredible strengths as human beings, such as resilience, such as passion, then we're always going to be confused. And we will still have many dreams to gather, to be together, but that's all it's going to be. So, it's time to understand our humanity. It's time to get together based on the beauty of being a human being. It's time to get together based on the beauty of being a human 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 being. And the beauty is the tool and the key to break down confusion. So, well done. Now, I would love to know if Marjorie Duarte, do you want to participate here in the last speech? And the last number, that is two, is hope. Can I choose it? Can I choose number two? This is for you, and the emotion that we're going to evoke here is hope. So, always hope shows us a land, a way to do things. It gives us a place to faith and confidence to the well. Hope. Good evening, fellow Toastmasters. This is a great opportunity. Hope is everywhere and every place. Hope is within you, and hope can take you wherever you want. Hope, never, 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 ever, let anybody to break that union that is within you, with your brain, with your soul, with your body, and do things that you want. Hope can give you resilience. Hope can break the confusion. Hope is everything that you can have. If you grab your hope, you can walk on fire, and you can do many things for yourself. With hope, you can sleep. With hope, you can breathe. With hope, you can go anywhere. With hope, I can make this all Latin America and a whole union, a strong continent, a strong only one country, and we can conquer the world. That's my hope, that all of us could be only one, and we could be jumping into the future, thinking that we can do everything for every one of us. This is only my hope. Back to you, Tabletopics Masters. Let's give her another hand, shall we? That was impressive, because that's true. I think it's true that when you have a little piece of hope, you can then have a big lamp in front of you. So, you are going to vote, I don't know in what moment. Monica, you tell me if the votation will be right now, or maybe later. No, vamos a hacer primero otra segunda participación con el público. Okay. Ya en minutos. Okay, so you have a count, Pacho Segarra, Henry Velázquez, Víctor Jiménez y Marjorie Duarte. It was a pleasure to be here with you all, and I hope you are having a great night now. Muchas gracias, Guillermo, por tu actividad, la verdad, muy completa y muy acorde para esta unión latinoamericana, pensar en que somos los que tenemos el poder, porque eso somos, tenemos el poder. Esta unión hoy es el futuro de lo que realmente puede cambiar el mundo. Pero, ¿cuál es esa sección que viene ahora donde van a seguir participando las personas? Precisamente, tenemos una sección que se llama el Quiz Masters. Y para eso, quiero trasladarme a México, a las ruines de Teotihuacán, para traer a esta persona, a Pedro Becerra, quien nos va a hacer en este momento el Quiz Master. ¿Qué tan atentos estuvimos? Pedro, adelante, el tiempo es tuyo. El tiempo es muy exacto porque estamos un poco tarde. ¿Cuánto es el tiempo total? Tómate de cinco minutos máximo. Muy bien. La primera pregunta. ¿Qué sueño tiene Mónica y de quién tomó la frase? Martin Luther King. ¿Qué sueño tiene Mónica? ¿Cuál es su sueño? Que haya unido. El sueño del libertador de América Latina. Que estemos todos unidos. Ese fue el sueño, ese es el sueño de Mónica. Pregunta bien contestada. ¿Para qué trabajamos en Toastmaster? ¿Para qué trabajamos mucho? Para desarrollar nuestras habilidades. ¿Cuáles habilidades? De liderazgo. De liderazgo. Somos una organización que fomenta la comunicación y el liderazgo. No, no tanto la oratoria, la comunicación total. ¿En qué año cumpliremos cien años como organización? Dos mil veinticuatro. Les pido levantamiento de mano, por favor. ¿Qué son los modismos? Son palabras. Adelante. Son bloqueos de cada país. ¿Quién está hablando? ¿O quién habló? No lo vi. Levante la mano y repita su intervención. Usos en el lenguaje que son propios de cada país. Correcto. Es la forma en que se habla en cada país. Los mexicanos hablamos muy diferente a los argentinos, a los colombianos. ¿Por qué? Porque adoptamos palabras de otras lenguas nativas. ¿Por qué estamos todos en esta sesión? ¿A qué se debe que estemos reunidos en esta sesión? ¿Por qué estamos aquí? Unión latinoamericana. No. Es algo que manejamos habitualmente. ¿Por qué estamos todos aquí? Para aprender. No. Segunda oportunidad. Última oportunidad. Por la virtualidad. ¿Por la qué? Virtualidad. No. Para conocer. No. Estamos aquí por Toastmaster. Porque queremos y apreciamos a Toastmaster. ¿Qué disfruta Alberto? ¿Qué cosas disfruta Alberto? Alberto. ¿Cuál es el Alberto? Él disfruta enseñando. ¿Una parte? Y disfruta la bicicleta. Correcto. Perfectamente bien contestado. Disfruta. Anda, montar en bicicleta. Y enseñar a sus alumnos. Y convivir con sus estudiantes. ¿De qué tamaño son las bolsas de basura que se encuentran frente a las costas de Estados Unidos? ¿De qué tamaño son las bolsas de basura que se encuentran frente a las costas de Estados Unidos, Alfredo? De una isla. No. Del tamaño de Francia. Correcto. ¿Cómo se llama el libro de Saramago? Nos presentó un libro de Saramago. A ver, Alberto, tú no puedes contestar. ¿Ahora que eres un zombie? No, Alberto, no puedes contestar. Los zombies actuales. No, nos presentó varios libros y uno de un gran escritor que es José Saramago. ¿Qué nombre tiene este libro? Una. Dos. Tres. Gana la ignorancia. Únicamente nos mencionó el autor. Nunca nos mencionó el libro. Y Saramago nunca ha escrito sobre zombies. De ahí empiezan y nacen los chismos. Muy bien. ¿Qué disciplinas están unidas? La última, por favor, Pedro. La última, Pedro. Sí. La última pregunta, por favor. Sí. ¿De qué están unidas? ¿Qué disciplinas unen los videojuegos? La tecnología y la creatividad. Medio punto. La tecnología y el arte. Es correcto, Janice. Pues como ven, este ejercicio de Toastmaster nos ayuda a estar atentos. Porque parece que estamos presentes, pero nuestra mente está en otro lado y no ponemos atención a lo que se nos dice. Y así sucede cuando hablamos con la pareja, cuando hablamos con los amigos, cuando estamos en una junta. Y al malinterpretar los datos y no tener atención, se hacen los chismes como no se imagina. Así es que hay que estar atentos y vencer a la ignorancia. Entonces, ese es el rol del Quizmaster y estoy disponible para si quieren que se presente en su club. Mónica tiene mi contacto. Con gusto lo hago. Muchísimas gracias, Pedro. Es una sección bien novedosa y bien interesante. Porque nos ubica, nos pone presentes donde debemos estar y nos pone en evidencia cuando no lo estamos. Así que seguimos en la parte, en la sección donde los invitados participan. Ahora, ya estuvieron improvisados, ya respondieron preguntas del Quizmaster, pues ahora es el momento de votar. Ahora son ustedes los evaluadores. ¿Mato de evaluación? Claro que sí, Mónica. Van a observar en pantalla los nombres de las personas que participaron hoy. Les pido, encarecidamente, que voten por aquellos que consideran que lo hicieron bien. Ayúdenos a elegir a los ganadores de esta noche. Ya pueden ver las diferentes preguntas de evaluador, orador y el mejor discurso improvisado. Por favor, voten. Van ocho. Les pido a todos que voten, porque consideran que lo hizo mejor por el que les gustó, les movió las fibras. Faltan más de 10 personas. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Se cierra la votación. Gracias a todos. Devuelvo la palabra a nuestros Toastmasters de la noche. En un momento les digo quién ganó. Muchas gracias, Mario. Esto ha sido muy emocionante ver que podemos participar no solamente viendo maravillosos discursos, sino también votando, participando y contestando preguntas. Mateo, cuéntanos, estás por ahí, que creo que entras y sales, el internet también te molesta a ti a ratos. No soy la única. ¿Estás ahí, Mateo? Sí, he tenido muchos problemas con el internet, especialmente tonight, ¿no? No, siempre pasa. Todo lo que pasa es bien cuando no necesitas, pero cuando necesitas, todo lo que pasa. Por favor. Pero, ok, el show must go on. Y ahora, vamos a continuar con la evaluación de la noche. Pero antes de eso, quiero decir, Pedro, I really enjoyed your intervention with the Quizmaster. Thank you. It was the first time that I am seeing it in person. And my music on my club was really enjoyable. Good, it's a good touch. Now, the general director of tonight's session, Marjorie Duarte, she'll tell us more about how we did we do on the session on tonight's eve. Please, Marjorie. Thank you so much. May I have the report of Norca Muñoz, the grammarian? Please be brief, as brief as you can. We are very behind in time. Okay. I'm going to do shortly. Well, the first thing that is for everybody, when we use or say Toastmaster, the name of the Toastmasters club is like this, Toastmasters with S and the N. Toastmaster is only when we are talking about one person as the Toastmaster of the day. But Toastmasters, the activity or we as a group is Toastmasters. Another thing is, for example, the core values of Toastmasters International. They are integrity. It's not integration. It's integrity, respect, service, and excellence. If I want to say that those in Spanish, I can say integridad, respeto, servicio, y excelencia. Well, thank you and congratulations for the members who use the word of the day. Lucas, Marjorie, Janister, Alberto, Viviana, Mauricio, Maximo, Monica, Guillermo, Pacho. And the winner is Pacho and Marjorie, using the word union or union. Another thing for pronunciation in English. When we are talking about both two languages, Spanish and English, we can say bilingual. It's not bilingual. Bilingual is in Spanish. Another thing when we are talking about the duties or the things that we are when we are working, we said tasks with the S at the end. It's not tasks because it's not only one. It's tasks. The other thing when we are evaluating somebody, the evaluation is at the end or the second part of the speech. First speech, the second part is evaluation. So any comments that I give is in the past. For example, I heard it shows you are comfortable. The right way is it showed you were comfortable because it's in the past. It happened in the past. Another thing, pronunciation. It's not methods. It's methods. Another thing. When we are talking about species, we are delivering species. We are not making species. We are delivering species. He was talking about decisions. And he used this construction, taking the difficult decisions. But it was only once. The other times was using the right verb, making or make decisions is the best way. Other things. Pedro, you said details. The right pronunciation is details. Janice, I, me gustó mucho cuando tú te presentaste, empezaste a hablar, y has utilizado palabras muy agradables en su sonido y en la forma como las construiste. Cuando decías, me siento muy complacido, es un grato placer, tengo un grato placer. Muy bien utilizado. Luego, y lo mismo con Alberto, cuando dice los exhorto, los motivo. Otra que yo, a ver, acá de repente me escuché bien cuando Mauricio hablaba, por ejemplo, de las prolíferas, la escena de los zombies. Entonces, encontré como que había un error entre el singular y el plural. Entonces, eso sí me confundió un poco. De repente no lo escuché bien. Entonces, tengan cuidado al momento de conjugar los verbos cuando es singular con singular, plural con plural. Y hay otra en una construcción cuando dice, si los muerden, no se preocupan. Pero después lo corregiste, en la segunda parte es, no se preocupen, lo cual estaba bien. Luego, hay una parte que no comprendía, Jimena, cuando hablabas, porque me parece que en algún momento, porque no te escuché bien, hablabas de los videojuegos y tú decías de que los videojuegos te ayudaron en algo. Entonces, me parece que te referías al pasado. Entonces, it helped with the V at the end, help. Because I heard it helped, but it's not it helped, because in that way could be it helps, but help with V at the end. pronunciación, Ciel Field, when you were talking about structure, it's not structure, structure. Another way, make the job. You don't make the job, you do the job, because you are working, I don't know, as engineering, as an accountant, please do the job. And that's it. That's it. Back to you, Marjorie, general evaluator. Excelente evaluation in English and Spanish. Congratulations. I'm very proud of working with you. Lucas Riestra, el atril virtual es tuyo para las muletillas. Tratemos de ser breves. ¿Estás por allí, Lucas? Creo que se congeló. Lucas. Sí, aquí estamos con la evaluación de las muletillas. Perfecto. Quiero aclarar antes, no voy a mencionar a todos los que intervinieron por razones de tiempo, solamente aquellos a los que les noté alguna muletilla. Mónica cuando intervino habló de perdón, presentó un E y una un cierto tartamudeo en la intervención. Gerardo cuando presentó su intervención hizo como un cierre de ojos, que es una muletilla corporal. Mateo leó noté algunos M, M, y un gesto en la boca así como que apretaba cuando no le salía la que me quería decir a Marjorie un A solamente, un E y un entonces que pareciera no ser el propio discurso hablando de entonces, entonces. A Jenis un tartamudeo y un M, Alberto un ligero tartamudeo pero que pasó sin sin mayores detalles y el uso de la palabra verdad que no encajaba en el contexto del discurso que estaba presentando. A Mauricio le noté los labios apretados que también es una muletilla corporal. A Jimena le vi varias veces la unión de las manos hacia esto. Varias veces. se puede hacer una vez como una expresión del discurso pero cuando lo repetimos varias veces pareciera o pareciera como una muletilla a máximo le noté nervios y una tos sal un ligero tartamudeo un par de oportunidades en su discurso a Guillermo le está en ante los labios apretados es también una muletilla corporal muchísimas gracias bien detallada corta excelente te felicito ahora quiero escuchar a Mario Galvez no 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 me equivoqué necesito el reporte del tiempo de Javier Jiménez Javier estaba con problemas de conexión no sé si volvió puso algo en el chat si él me escribió que tenía problemas y me dejó el reporte pero espérate a ver si lo alcanzo a descargar porque no está él sí sí creo que se desconectó bueno pero podemos continuar mientras tú logras descargar ese podemos continuar con Mario Galvez para que nos dé los resultados de las votaciones yo tengo los reportes bueno por favor el virtual es tuyo ok gracias Alberto te demoraste seis minutos con dos segundos así que ojo por dos segundos nada más Mauricio siete minutos veintinueve segundos rojo te pasaste por veintinueve segundos Jimena siete minutos treinta y cuatro segundos rojo por treinta y cuatro segundos sea Tiel siete minutos veintiocho segundos rojo por veintiocho segundos ya teniste en la improvisación dos minutos con veintitrés segundos verde muy bien Viviana con la evaluación perdón Viviana dos minutos dieciséis segundos verde Víctor tres minutos veintitrés segundos rojo por veintitrés segundos en la evaluación máximo dos minutos cuarenta y dos segundos amarillo muy bien dentro del tiempo en la mesa improvisación Henry dos minutos veintitrés segundos rojo por veintitrés segundos Pacho dos minutos veinti segundos rojo por veinti segundos victor dos minutos ocho segundos rojo por ocho segundos y por último mayoría un minuto cuarenta y dos segundos amarillo muy bien dentro del tiempo now back to my english roll well thank you so much now it's my time of the report i'm going to read it try to read it quickly i should say in spanish se abrió la sesión y la abrió mario galvis excelente bien clarita y estuvo en tiempo mateo y mónica comenzaron la sesión y al principio estaba así yo como confundida pero resultó ser una buena forma de engancharnos entre inglés y español y fue el juego que ustedes creo que prepararon es lo que entendí y fue excelente gerardo bellis hizo un discurso bien cortito acerca de los que estos máster y estaba bien bien elaborado y preciso norca explicó muy bien su su rol lo único es que me dijo un i don't know los i don't know no tenemos por qué decirlo porque si no lo sabemos la gente no va a saber si lo sabemos o no lo sabemos lucas explicaste las muletillas el cronometrador también lo hizo excelente mónica al presentar alberto quintanilla repetiste un perdón que no era necesario repetirlo ya lo habíamos olvidado ni nos acordábamos de que que se te había olvidado el nombre no lo digas debemos dejar pasar esas cosas muy por debajo de de manera que no ahí tuve un de de casi que me pego un de manera que no se deben se les debe dar mucha más importancia janic te voz con variedad muy buena tienes un buen fondo súper profesional buen uso de tus manos buen uso del lenguaje mónica presentó a mauricio aspecto con la hermosa foto de antofagasta viviana me sorprende la seriedad del tema me gustó como lo dijiste que te sorprende la seriedad la seriedad del tema y que es tan gracioso tienes un hablaste de un tono de voz bonito el consejo no tienes tienes que elevar tu voz de ti las transiciones automáticas fue excelente la sugerencia mateo dijiste bilingual part bilingual víctor manuel jiménez i don't know porque tenemos que decir i don't know eso no se dice nadie sabe que no sabemos you were looking very professional y me encantó cuando dijiste in my opinion porque estos son opiniones personales hay que aclararlo máximo tomacela dijo he said i'm sorry no nadie se entera de nada si tú no dices i'm sorry y mateo había un momento en que te estabas balanceando tanto que ya estaba mareada trata de estar firme en los table topics muy bien llevada por guillermo ávila lucia muy confiado bien creativo con las cuatro emociones algo que dijo primero osado primero osada no es sencillamente el primero osado sea hombre o sea mujer en inglés lo hizo muy bien máximo también habló y dijo i don't know mateo hubo un momento en que la voz te estaba se te estaba quebrando y ya entendí por qué no eras tú era tu internet me distraje con el tiempo me entró angustia de ver que no estamos cumpliendo con el tiempo son las 10 de la noche en mi caso son las 9 de la noche para ustedes y se suponía que íbamos a terminar a las 8 y 45 de ustedes empezamos a tiempo pero no cumplimos con los tiempos que habíamos estipulado y eso es parte esencial de estos masters que aprendamos a manejar los tiempos yo sé que todos queremos hablar sé que todos queremos decir algo pero tratemos de hacerlo respetando los límites para que el próximo que venga pueda tener su tiempo y eso que habíamos ganado al principio cinco minutos pero se nos fueron lo único es que la sesión es tan interesante que la disfrutamos así que los dejo con esta enseñanza nosotros podemos hacerlo cuando queremos hacerlo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Marjorie yo soy la que más estaba sufriendo con el internet pero el internet le ha fallado a todo el mundo vamos mal de tiempo pero nos estamos divirtiendo aquí dicen los paisas la estamos pasando bueno la estamos pasando bueno la estamos pasando muy bien porque viene lo mejor de todas maneras la presentación de los resultados ya Mario me entregó los resultados así que les voy a contar quién es el ganador y aquí está listo empecemos por discurso improvisado teníamos cuatro grandes improvisados Henry el eterno invitado que siempre improvisa Henry no te vuelvo a dejar improvisar hasta que no seas socio de destino excelencia teníamos a Pacho Segarra teníamos a Víctor Jiménez y a Marjorie Duarte ¿quién sería el ganador? Marjorie Duarte Sheffield felicitaciones excelente improvisación sigamos evaluadores tuvimos a Jenister Franco tuvimos a Viviana Pavana tuvimos a Víctor Jiménez y tuvimos a Máximo Tomacela ¿quién fue el ganador de los evaluadores? Jenister Franco felicitaciones muy bien lo hiciste genial tuviste mucha suerte Alberto con tremenda evaluadora pero todos estuvieron muy bien y mejor discurso preparado tuvimos a Alberto Quintanilla tuvimos a Mauricio Aspe tuvimos a Jimena Rojas perdóname tu apellido y tuvimos a Satiel Espadín así que ¿quién fue el mejor discurso? según el público por favor los tambores Mauricio Aspe felicitaciones una noche fantástica en cuanto a discursos muy difícil menos mal que yo no podía votar porque no hubiera sabido qué hacer y sigo sé que seguimos sin tiempo pero les quiero compartir las noticias de la noche resulta y esa sí no la tenía lista en presentación la va para presentación es el final se acaba nuestro primer Open House Latinoamérica la verdad súper emocionada que esto haya sido así que se haya logrado llevar a cabo y con semejante broche de oro que fue tener esta gran transición simultánea tantos tantos clubes reunidos la verdad es algo de celebridad a estas alturas que pero una cervecita un vinito me lo merezco no lo merecemos pero hay anuncios que hay primero que todo con este evento era importante saber en dónde íbamos a colocar los videos me han preguntado si están sí señor tenemos canal de YouTube tenemos canal de Facebook precisamente Henry Henao del Club Medellín como proyecto 4 le dije ¿por qué no haces tú comunicar con redes sociales? y él nos está organizando las redes sociales de Latinoamérica un aplauso para Henry Henao que creo que nos acompaña hoy y eso es lo que todos debemos hacer nuestros proyectos hacer ponerlos al servicio de Toastbusters esta Open House es mi proyecto de nivel 5 así que hacemos el Open House y también voy terminando mi camino todos deberíamos hacer cosas parecidas y lo que viene estamos precisamente el proyecto de nivel 5 de Juan Tapia de Chile es hacer el primer concurso oratorio de los clubes eso viene más o menos septiembre vamos a configurarlo vamos a empezar a trabajar el trabajo no para señores Latinoamérica sigue unida sigue en unión y eso es lo que celebramos esta noche desafortunadamente se desconectó en este momento Mateo así que no va a haber cierre en inglés quiero primero que todo darles a ustedes las gracias por esta compañía ha habido personas que nos han acompañado durante todo el recorrido los 5 días Marjorie has estado tú ahí y Lucas y Gabar nos ha visto viniendo en las oportunidades que han podido en Orca la verdad es muy emocionante esta situación quiero darle palabra a dos o tres que quieran que no hayan hablado el día de hoy pero que quieran dar sus impresiones con esta sesión con esta semana alguien que abra su micrófono y nos pueda comentar ¿es mi internet o están todos muy callados? no están callados por eso abrí mi micrófono bueno si no hay más que decir bueno quiero darte las gracias y quiero darle las gracias a toditos por haber participado por haber estado presente por haber dicho sí por haber logrado este tremendo objetivo te felicito Mónica eres una tremenda líder todos los que están acá son líderes y eso es Toss Master donde se hacen los líderes a veces a veces no sabemos que sí somos pero Toss Master nos ayuda a desarrollar esas habilidades y destrezas el miedo a hablar en público yo lo tengo siempre lo tengo pero lo manejo Toss Master me ayuda a manejar eso entonces Pablo Segarra levantó la mano entonces le paso a Pacho Segarra el micrófono adelante también Luz Guadilla levantó la mano muchas gracias no voy a quitarles mucho tiempo yo soy de Bolivia pertenezco a un club de Estados Unidos de San Francisco pero sí me gustaría formar parte de de todo este movimiento que estamos haciendo para Latinoamérica soy también socio rotario acá en Bolivia y quería saber dónde dónde los contacto dónde los contacto o cómo me puedo poner en contacto con con el grupo si tienen algún grupo en WhatsApp o cómo los busco en Facebook claro que sí ahora coloco los datos en el grupo o conmigo me van preguntando porque tendría que buscarlo y creo que estoy muy emocionado para buscar el dato ahora cualquiera de los presidentes de los clubes de Latinoamérica estamos ya en contacto con cualquiera de ellos armas el grupo te busco y te doy el dato de hecho no tuve oportunidad de comentar también la propaganda es que ya les comenté se está formando el club en Nicaragua el club en Panamá y en Venezuela también estamos trabajando Lucas Riestra ha sido fuerte trabajador en el tema había levantado la mano Luz Bobadilla primero creo y por ahí veo a Gerardo Vélez Luz bueno quiero agradecerte Mónica por esta invitación tú fuiste quien me contactó aquí en Houston, Texas quiero pedir un favor no sé si alguien de alguno de los clubes de Latinoamérica me puede colaborar es la primera vez que vamos a hacer en Houston un entrenamiento totalmente en español entonces no estamos preparados Toastmasters no tiene los powerpoints de explicación de cada cargo de la mesa directiva quisiera saber si ustedes tienen esa información que me la puedan compartir si alguien de algún club que haya hecho entrenamientos en español Víctor veo que levanta la mano te puedo dejar mi correo electrónico aquí en el chat y nos comunicamos gracias Víctor Luz si quieres nos invitan porque nosotros estamos buscando entrenamientos en español como somos distrito U no tenemos entrenamiento así que estamos en ese proceso con México nos estamos apoyando aprovecho otro intermedio quiero nuevamente darle gracias a Mauricio López por todo el trabajo que ha hecho yo pienso Mauricio que ya puedes descansar en cuanto a estar traduciendo al tiempo con un oído escuchando y con otro traduciendo me parece una labor increíble gracias Mauricio y ya saben ahí está el dato de contacto Go English Life nos ha colaborado muchas veces en Toastmaster con todos estos eventos la verdad un gran abrazo Gerardo te doy la palabra Mónica muchas gracias yo hablé pero hablé poquito lo que lo que lo que quiero decirles es primero agradecer a todos a todos lo que han hecho posible este sueño este sueño que Mónica nos dijo tener un un una una Latinoamérica unida y unida a través de de nuestro trabajo en Toastmaster felicitaciones y felicitaciones a todos los que han hecho posible este gran evento de cinco días un fuerte abrazo muchas gracias Gerardo es fan número uno yo les cuento ese discurso de yo tengo un sueño y lo presenté en mi club y lo presenté en segunda oportunidad en Perú lo repetía ya y Gerardo se dijo quiero hacer ese sueño contigo y aquí ha estado pendiente me ha ayudado muchísimo a promover los clubes nuevos de Latinoamérica con el club Rotario y creo que es mucho lo que tenemos que aprender gracias Gerardo alguien más quiere algo más que comentar o daríamos por cerrada la sesión la verdad estoy muy emocionada y quiero quiero la verdad compartirles esta alegría que tengo pero Mónica dinos oh perdón me duele la palabra a quien dar las gracias a todos esto es posible gracias a la tecnología y al deseo de participar y compartir diferentes experiencias ha sido todo un reto Mónica lo ha superado y gracias al apoyo de todos los que durante la semana estuvimos participando hemos conocido modismos hemos conocido otras personas y particularmente me he dado cuenta que el que quiere mejorar lo va a hacer y lo va a hacer practicando 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 y practicando es la única manera de ayudar y de servir a una gran comunidad esta pandemia nos ha unido y el contacto es permanente felicidades Mónica y felicidades a todos los que participaron durante esta semana y solamente te encargo mi diploma para mi egoteca cierto vamos a hacerle un diploma a todos los que han participado me queda tarea no termina mi trabajo hoy por Dios Jimena cuéntanos que rico que quieres participar quería invitarlos a todos la próxima semana para que si tienen tiempo puedan asistir a un taller que tenemos en Viña Toastmasters en Chile para profesionalizar las reuniones virtuales les voy a enviar la invitación se la voy a enviar a Mónica para que la distribuya dado que ella conoce a todos los que asistieron y si tienen tiempo y quieren integrarse en taller totalmente gratuito pueden asistir va a ser en España ¿tú estás en el grupo de la TAM? porque la idea es que utilicemos hay un grupo de Whatsapp de la TAM y que ahí nos comuniquemos ese tipo de talleres y de propuestas cosa que todos estamos comunicados no estoy me puedes agregar y ahí envío el banner listo listo entonces ya a todos les voy a enviar la invitación a ese chat para que sea más fácil la comunicación espérate que me están pidiendo sacar de la sala a Mauricio para que nos hable no sé por dónde desanclar video bueno alguien más quiere decir algo más antes mientras yo trato de sacar a Mauricio de la traducción Mauricio no sé por dónde se para sobre su nombre y le da expel Mauricio López intérprete y le pongo acá detener anclaje no eliminar no poner en la sala espera no sé cómo bueno entonces yo creo que no siendo más o nos quieres escribir algo ahí Mauricio porque no había la opción bueno saludos en el chat entonces pues creo que no así no más damos como por concluido una semana exitosa de mucho trabajo de mucha alegría de compartir con ustedes y me encargaré con todos los que tuve contacto de pasarles la información del chat de Latinoamérica y de la información que vaya llegando un fuerte abrazo para todos de verdad y feliz fin de semana que descansen y que pasen muy buena noche una pregunta ¿qué path terminabas? ¿qué path estabas ¿qué path era este proyecto? esta es planificación innovadora innovative innovative planning es innovative plan ese es mi planificación innovadora y ese es ese es mi proyecto hacer un grupo trabajar con un grupo de alto rendimiento para lograr resultados extraordinarios y espero haber logrado el resultado falta la foto falta la foto Mónica ay la foto pero ya no fuimos muchos la foto pero alguien la puede tomarme la vida porque mi internet está bajito y me muestra todas las cámaras apagadas o algunas o es que las tiene apagadas veo Jennifer Jimena con la cámara apagada Gerardo ¿nos ayudas al video con la foto? ¿qué fue la foto? ¿todos felices? 1, 2, 3 listo muy bien bueno mucha felicidad la verdad qué lástima no tener acá para tomarnos un vinito juntos pero habrá el momento y recuerden la idea es que Toastmaster sea muy grande en Latinoamérica y que Latinoamérica también sea grande en Toastmasters buenas noches hasta luego a todos hasta luego Jenny te dejé mis datos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos